Muy buenas a todos, soy Juan Maseis y hoy vamos a hablar de las camisetas más feas de la liga portuguesa 2020-2021 Aquí hicimos las mejores, antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, te lo quitas Ponme en comentarios cuál te gusta y qué más días quieres ver, y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando por un equipo que evidentemente conocéis, es el Benfica Y es verdad que ya os tengo que adelantar, la combinación de colores me encanta Lo he dicho varias veces yo creo, que el blanco como principal no me termina de gustar Pero sí que la combinación con negro y con dorado me flipa, es cierto Lo que pasa es que yo este patrón no lo aguanto, lo hemos visto en Colombia, creo que lo hemos visto en el Feyenoord En algún equipo de Países Bajos, no me gusta nada este patrón, o sea me parece horrible De los peores que ha hecho Adidas y que ha diseñado, por eso, por colores, por equipo que me gusta La meto en el puesto 7, es decir, de todas estas, esta es la que más posiblemente me compraría Pero eso sí, por favor Adidas, quitas ese patrón, que es que es feísimo, es feísimo No sé qué pensáis, ponedme en los comentarios, pero empezamos fuerte con la camiseta del Benfica Bueno, aquí la gente que haya visto mi canal con más frecuencia igual me pega un palo, sois un poco hater Y es que en el vídeo de las terceras mejores camisetas de la liga española de este mismo año Os la dejo por aquí, yo dije que la camiseta del Granada era de las mejores A muchos nos gustó ya eso, pero es que a mí me parecía que estaba bien Con el paso del tiempo la he ido viendo y me he ido cansando en exceso, o sea, demasiado Y si encima Marítimo tiene la misma camiseta, o sea, la tercera camiseta del Granada Y esta de Marítimo, que no sé si es la segunda o la tercera, es la misma O sea, es el mismo template, son los mismos colores, únicamente cambia el escudo y la publicidad Entonces, para mí eso ya le quita mucho encanto Luego, como os digo, me he cansado de estos colores tan chillones Y por eso la tenía que meter aquí, la sexta Es verdad que, de nuevo, no me parece de las más feas Pero sí que ya me aburro El escudo de Marítimo no os creéis que me gusta mucho La publicidad tampoco me gusta mucho como queda Y por eso al final esta camiseta tenía todas las papeletas Para colarse en el puesto número 6 de las peores camisetas de la Liga de Portugal Vale, en el anterior episodio, en el de las mejores camisetas de Portugal Metí la septima, ya solo spoiler, la del Tondela Que utiliza el amarillo y el verde como colores principales Pero equilibrados, ¿no? Ahí lo mismo de verde que de amarillo En este caso, Pacos de Ferreira utiliza mucho más amarillo Que a mí es un color que no me gusta mucho Con una especie de línea vertical en el medio Que mezcla el verde y el rojo Creo que el grosor de la línea es bastante feo Creo que la combinación de colores a mí no me gusta mucho La publicidad que han metido en morado es espantosa El cuello que ha hecho Joma es horrible El escudo de Pacos de Ferreira Que no se pronuncia así o Pasos O como se pronuncia Ferreira No se habla de... ¿Qué? Ese era un intento de portugués Era un intento de... Bueno, de igual Dejase en comentarios la tontería que acabo de hacer El caso es que, tío Marca, Joma Suspenso Cuello, suspenso Pretinas poco aprovechadas Color principal, mal Patrón, template Feo Combinación de colores, feo Publicidad fea De verdad Yo no sé cómo la he metido en el quinto puesto Porque es que está todo mal Desde mi punto de vista, eh Ojo Ya sabéis que esto es subjetivo Pero desde mi punto de vista Yo esta camiseta creo que nunca me la compraría Pero, tío En serio, hermano ¿Qué me estás contando? A ver Que igual me estoy equivocando, eh Igual me estoy equivocando Por lo que he podido ver En la propia página del club Esta creo que era la tercera camiseta de Farense ¿Vosotros esto lo veis normal? Que esta camiseta sea de juego Una camiseta en verde Con la ideas en blanco Ya está No hay más Los costados creo que van en blanco Pero en la foto no se ven bien Ni pretinas, ni cuello Ni publicidad, ni patrón Ni nada Es una camiseta que tú vas al corte inglés O vas a una LED de Adidas Te compras 35 por 20 euros Le coses el escudo Y ya tienes la camiseta No es fea Claro que no es fea Pero es más sosa Es que es súper aburrida Es que esto no... No sé Desde mi punto de vista Yo estas camisetas Siempre me cuesta mucho Criticarlas, valorarlas Porque es verdad que En cuanto a color A mí el color no me parece feo Creo que el escudo tampoco queda mal Pero como no tienen nada Como no tienen nada de trabajo detrás Las tengo que meter en las peores Porque para mí lo es Así que bueno Camiseta de Farense Que se cuela en este puesto Por sosa, por aburrida Y por las pocas ganas Que le puse a Adidas A este equipo A ver, en este caso No voy a criticar El trabajo de Kelme Con Boavista Al final La marca va en amarillo Que no queda del todo mal El tema del cuello Y las pinturas Está muy bien aprovechado Me gusta bastante Aquí es más Que el... No sé Que el concepto de la camiseta Que siempre utiliza Boavista A mí no me gusta Pero esto ya sí que es subjetivo Al 100% Al final Boavista Siempre creo que en sus locales Utiliza 4 Y para mí es demasiado Al final el negro y el blanco Parece la... La bandera De una... De la meta de... ¿No? De las carreras de coches O no sé si en Aletimo También se utiliza O lo que sea Pero bueno Que ha llegado a la meta No me gusta para nada De nuevo No critico tanto el trabajo de Kelme Al final yo creo que Nae Cadidas Quien haya sido Tenía que haber hecho algo parecido Se podría haber hecho mejor Sí Esta camiseta la estamos viendo Sin publicidad ¿Os imagináis Cualquier publicidad En esta camiseta? Es que quedaría también fatal Da igual el color que metas Entonces bueno Para mí esta camiseta de Boavista Pues no me gusta mucho Como os digo Creo que Demasiados cuadrados Muy pequeños Casi parecen píxeles A mí me estalla la cabeza No quiero verla mucho más Así que vamos a pasar ya a la siguiente Porque yo De verdad que me estoy empezando a marear Bueno La primera del tondola La metimos en las mejores Y la segunda la metimos en las peores Creo que fue la liga argentina Os dejo por aquí el vídeo A ver si lo podéis buscar O México México Club León A mí Las rayas hechas así a garabatos Creo que el español Tiene una con Joma No me gusta en nada Blanco como principal No me gusta nada Como os he dicho La combinación de colores Verde y amarillo Por lo general No me suele gustar Aquí no se usa verde y amarillo ¿Vale? Realmente vemos verde y negro Como que tampoco pega No sé No entiendo la camiseta Luego el blanco También tiene como un patrón Igual como de líneas Que así parece como lluvia ¿No? Que está cayendo en diagonal No me gusta No me gustan ni los colores No me gusta mucho Como queda tampoco la publicidad No me gusta como queda Pues ese patrón ¿No? De las líneas Son también las líneas demasiado grandes Para mí No sé Esta camiseta del Tondela Para mí no No hay por dónde cogerla No me la compraría desde luego Y por eso evidentemente La cuelo en la media de plata De las peores camisetas De la Liga de Portugal Bueno señores Señoras Bueno Nos quejamos de Aridas Y de Farense Llega Joma Y te hace esto Segunda camiseta de Belenenses Ojo La primera es igual La primera camiseta de Belenenses Es igual que esta Solo que en vez de ir en blanco Va en azul ¿Vale? Lo que pasa es que a mí el azul Me gusta más El blanco no me gusta Como principal Es que fijaos la camiseta Es hiper sosa ¿Cómo la comentamos? ¿Cómo comento esto? Creo que las pétinas Están un poco aprovechadas Pero para empezar Esta camiseta Perdón La ha sacado esta foto De la camiseta La ha sacado de la página del club ¿Vosotros os creéis esto? Es que voy a mirarla y todo ¿Os creéis que podéis hacer una foto así? Con el ruido que hay De hecho el archivo Se llama Whatsapp no sé qué O sea Es una foto que se la pasaron Por Whatsapp Al que lleva la web Para subirla Es que está todo mal Es que hasta la foto está mal Y luego la policía de Donut Aporta algo ¿No? Que está graciosa A ver Belenenses en 2019 Hizo 100 años Hizo el centenario Pero estamos en 2021 Ya es hora de dejar de ser Tan simplistas Tan minimalistas Que yo entiendo que en el centenario Lo seas Porque al final quieres rememorar Las primeras camisetas Pero que ya han pasado dos temporadas Ya es hora de hacer un poquito más ¿No? De jugárselo un poquito más De meter algo de chicha El escudo me gustó un montón Creo que este escudo No es el que suele usar Belenenses Es decir No es su escudo Sino que este es para las camisetas Por lo que os digo Quieren todavía Seguir jugando con el centenario Y quieren hacer cosas relacionadas Con algo más Que se parecía A los primeros años del club ¿No? De fundación del club Pero Ya está Es que Blanco aburrido Nada aprovechado Una publicidad Que casi que te hace más reír La foto De verdad Esta camiseta es Hiper sosa Y la tengo que meter A las peores Evidentemente De la Liga de Portugal Ponlo vosotros en comentarios Que pensáis De esta camiseta y de todas Pero sobre todo De esta camiseta Quiero saber Si yo soy el único Que la critica tanto O si a vosotros Dentro de lo que cabe Nos molesta Y si te ha gustado el vídeo También es importante Que dejes un like También que te suscribas Por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo De las mejores camisetas De la Liga de Portugal Como digo Ponme en comentarios también Que más vídeos quieres ver Activa la campanita Sigue en mi Instagram 300.000 movidas Compártelo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Beso enorme chicos Adiós